Bendice, Señor, de alguna manera, que siempre haya esa ternura en su corazón, que siempre haya ese afecto, Señor, que aún en los momentos de dificultad ellos puedan, Señor, ayudarse nuevamente, que en los momentos quizás de escasez ellos puedan tener, Señor Jesucristo, este apoyo en uno del otro. Bendices aún más, Señor, en los momentos de abundancia, para que ellos puedan ser nuevos administradores de esa gracia divina. Oh, que Dios bendice, Señor, también la vida de su hija. Oh, que Cristo amado, y que seas tú, Señor amado, que seas tú entiendo en ellos todo tu propósito, toda tu pleneza, todo tu favor de Dios, te lo pedimos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien te alabe el nombre del Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, hermanos, hermana Primera, quiero invitarles para que se hagan aquí en frente de quien está desaparecido, por favor, ríense de uno al otro, ya, contentes, ya después de esta ceremonia Dios le promete irse de luna a quien. Entonces, hermanos, hermanos, hermana Primera, con la autoridad que le ha sido dada como ministro del Evangelio, yo lo declaro marido y mujer, y lo que Dios ha habido, no lo se va a dar. Ahora sí, hermanos, hermana Primera, con la autoridad que le ha sido dada como ministro del Evangelio, y lo que Dios ha sido dada como ministro del Evangelio, y lo que Dios ha sido dada como ministro del Evangelio, bendiciones para todos en esta noche, mis amados hermanos, familia, Dios me lo bendiga. Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Amados hermanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.